La compra consolidada de 2.000 claves de medicamentos continúa, por lo que la Secretaría de Salud lanzó una segunda convocatoria para cumplir con la meta de contar con 40.000 especialistas en poblaciones rurales largamente abandonadas y anunció la integración de 7.500 personas que anteriormente se desempeñaban en áreas administrativas para hacer actividades de prevención y promoción de la salud. Durante la mañanera el presidente Andrés Manuel López Orador afirmó que se dará seguimiento al tema de la salud pública hasta lograr que funcione así en el sistema, pues está muy mal y se tiene que levantar, pero ya se ha ido avanzando, falta todavía. En ese sentido, como todos los martes en el informe El Pulso de la Salud, el subsecretario de Prevención y Promoción de la Salud, Hugo López-Gatell, informó que el Programa Médicos del Bienestar está encaminado a integrar a más de 40.000 especialistas a los equipos de salud para el bienestar de las poblaciones que han estado largamente abandonadas y con carencias importantes. Añadió que en cuanto a infraestructura, continúan con la ampliación, remodelación y construcción de hospitales, cuya meta en 2020 es concluir trabajos en 59 hospitales y 56 centros de salud, que se sumarán a los rehabilitados en 2018 y 2019. Silvia Patricia Silva, Noticias TVT.